Buenas tardes con todos. Yo quisiera empezar indicando que la construcción de las leyes merece escuchar el criterio de todos los que están conformando esta entidad y sobre todo tomar los criterios más adecuados para que una ley tenga una legitimidad para todos los ecuatorianos. Hay que siempre valorar el tema político y el tema legal. Desde mi punto de vista, los dos elementos son muy importantes. En primer lugar, el tema político demuestra la preocupación porque una ley sirva para todos los ecuatorianos. Y en esa situación, el tema político debe verse reflejado en la normativa. Por eso es que muchos criterios que se han vertido en esta mañana son merecedores de tomarse en cuenta. Y además, este es el primer debate. Es la oportunidad para que todas las personas que tengan la posibilidad de aportar en algo, lo hagan. Entonces, la construcción de las leyes van a servir para la mayoría de los ecuatorianos. En verdad, el tema que nos ocupa ahora no ha sido reformado desde hace muchos años atrás. Por esa misma razón, estamos aquí para aportar algunas situaciones. En el texto del proyecto de ley se habla de dos temas muy importantes. El primero, la recaudación de impuestos, en la cual nadie puede estar en contra en que la recaudación sea lo más eficiente posible. Y si se han detectado mecanismos de ilusión, pues hay que corregirlos. Pero hay que identificar bien las figuras jurídicas para evitar confusiones. Porque hay figuras jurídicas legales que no permiten la ilusión. Y otras jurídicas que tal vez han permitido en el pasar de tiempo. Pero hay que identificarlas sobre todo cuando hay situaciones de carácter jurídico donde hay transferencia de dominio de bienes, de acciones y de bienes muebles que están plenamente permitidas en la ley. Pero si esas transferencias de dominio reflejaran una disminución en el precio de la compra-venta realmente muy notoria, es importante aplicar estas leyes. Pero si esas transferencias de dominio han cumplido con los requisitos legales, no tenemos que presumir que pueden ser inválidas. Entonces, hay que identificar bien las figuras jurídicas. Porque en el texto del numeral 1, literal A, en los 10 párrafos, se menciona en 3 párrafos situaciones que dejan un poco a la ambigüedad, como decir todo acto jurídico, figuras análogas o figuras jurídicas que no se especifican cuáles son. Entonces, para el correcto tratamiento de esta ley, me parece que en la comisión y con las observaciones que vamos a hacer llegar, se especifican cuáles son esos actos jurídicos, cuáles son esas figuras análogas y cuáles son esas figuras jurídicas que tal vez estén permitiendo la ilusión. En segundo lugar, esta ley habla sobre el tema de apoyar a la educación a ciertos grupos de la sociedad que realmente merecen que todos los ecuatorianos pongamos los ojos en ellos para tratar de cubrir, hasta cierto punto, las injusticias que de generación en generación han venido teniendo. Pues es importante en esta ley que se mencione de manera específica cuál va a ser el organismo que tiene que velar porque los fondos para esas becas se administren de la mejor manera. Sugiero que ese organismo o esa entidad tenga que ver con el tema de la educación superior. Por poner un ejemplo, podría ser el CES, el Cenecid o el IESE, pero que se administre eficientemente y sobre todo poner un blindaje para que este fondo de becas mañana no pueda ser topado por emergencia económica, por situaciones de crisis, por cualquier naturaleza que vaya a afectar a este fondo. Si en algo queremos, hasta cierto punto, compensar las injusticias que estos grupos han tenido, pues tenemos que darle toda la fuerza legal para garantizar la educación de esas personas. y en los informes periódicos que se den sobre este tema, también ver cómo van a ser asignados esos fondos, a quién se va a becar, si va a haber meritocracia en las becas y si va a haber proporcionalidad, porque se mencionan a varios grupos, pueblos y comunidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, hijos de migrantes, hijos de madres, jefas de hogar. Entonces, creo que es el momento para perfeccionar algunos puntos sin que esta ley, que va en beneficio de muchas personas, no sólo se vea el carácter político, sino también el carácter técnico. Por último, creo que es importante comentar que no estamos en contra de la recaudación de impuestos. Esta ley tiene una situación muy positiva que no eleva las cuantías para recaudar los impuestos, los topes máximos para recaudar los impuestos. Entonces, simplemente creo que tenemos la oportunidad y siempre el primer debate es el momento para expresar los argumentos para que una ley se construya tomando en cuenta el criterio de todos los que quieren aportar en algo. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. López tiene la palabra.